Logro Sena 2 años En estos numeral, Logro Sena 2 años, en transformación digital, hicimos historia. Gracias a una inversión de alrededor de 176 mil millones de pesos, logramos una modernización tecnológica con la renovación de 90 mil equinos. Entre ordenadores de escritorio, portátiles, estaciones de diseño industrial y de diseño gráfico multimedia, escáneres, videoproyectores e impresoras. Además, invertimos cerca de 694 mil 556 millones 239 mil 264 pesos para integradores del servicio TIC, 30 mil millones de pesos para el Learning LMS y 19 mil millones de pesos para centros de contacto. Para transformar la formación con calidad y pertinencia en más de 7 millones de colombianos cada año. Entre tecnólogos, técnicos, auxiliares, operarios y programas de formación complementaria. Inteligencia artificial, interfaces amigables y espacios intuitivos, hacen parte de la modernización de la plataforma de formación virtual LMS, Territorio. Complementar la experiencia de formación, desarrollamos la app Sena Virtual para Android e iOS. Con el fortalecimiento de la formación virtual, logramos afianzar la integralidad de nuestra oferta formativa. En nuestro proceso de renovación cultural, 664 líderes Sena participaron en el diseño del plan estratégico de la renovación cultural. Y 2,089 personas asistieron a los 5 espacios de reflexión sobre los valores institucionales. Se logró consolidar la red de gestores de la renovación cultural Sena, conformada por 151 personas que representan a los 33 regionales y 117 centros de formación, quienes participaron activamente de los 12 encuentros de sensibilización y reflexión. Y vamos por más. Gracias. 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 Gracias.